¿Y alguna vez te pasó que te hayan asignado algún partido para ser referee y que no tuvieras ganas de hacerlo? Sí, cuando fuimos a Colombia y nos metieron una ametralladora en el regol, entraban a la pieza, saltaban arriba a la cama. ¿En serio? Miedo bárbaro. ¿Era Copa Libertadores? La ciudad de Medellín. Medellín. Medellín, nacional, semifinales a Medellín. Estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, nos dejó salir a tener un partido muy bravo. Acá mataron a uno, acá mataron a otro. Para darte confianza. Digo, para, le digo, cierra, para un cachito, le digo, vamos a matar a nosotros. Nos vamos a acostar, rompen la puerta, la partera, al medio de la puerta, entramos, tres, cuatro, uno, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, quiere ganar nacional. Empezaban a saltar arriba a la cama con la ametralladora. Yo estaba en un rincón así, ¿entendéis? Le digo, allá está el árbitro. ¿Qué es el árbitro? Yo no. ¿Llevaron un millón de dólares? Llevaron un palo, decía que había un palo, no sé, había una caja que decía que había un palo verde. Pero bueno, nosotros no, no, oye. Bueno, eran las seis de la mañana y Espósito estaba jugando y fumaba y fumaba. Y digo, Carlito, ¿qué te pasa? No, esto es una barbaridad. No podemos salir nosotros. Te voy a decir una cosa, Carlito, para que la tenga bien en claro. Si estos muchachos no ganan, yo entro faltando cinco minutos y la meto de cabeza. ¿Me entendiste? A ti acá no vamos, seguro que no vamos acá, Carlito. Claro, ¿qué es tanto quilombo? Tampoco te vas, tanta abuela. Pero yo tengo dos hijos para criar, le digo, no me van a matar acá. Pero pará, pero el palito no lo aceptaron. No, el palito no. Ahí estamos, ¿qué querés? Ando en el FAI. ¿Cómo salió el partido, Juan? Ah, seis a cero, ganado.